¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Cambios, en otras palabras, ha evolucionado hasta en la actualidad. Debido a los avances tecnológicos, nuevas investigaciones, se ha creado y perfeccionado el mercado de recursos y sistemas de construcción. En este trabajo, nosotros vamos a realizar un análisis del sistema constructivo Viviendo Bien, el cual es un sistema no convencional de edificaciones prefabricadas. A continuación, procederemos a explicar cada uno de los sitios ya mencionados en una PPT anterior. Después que finalizara la Segunda Guerra Mundial, varios países se encontraban destruidos y se tuvo la necesidad de construir viviendas, pero hubo un inconveniente, la falta de mano de obra. Es por ello que se vio la necesidad de buscar otros sistemas constructivos que cubrieran rápidamente esta gran demanda que había. Es así que a lo largo del tiempo han ido apareciendo nuevos sistemas constructivos con diferentes beneficios. En el Perú, la Asociación Benéfica Alianza por el Bien Común presentó a SENCICO la aprobación de un sistema constructivo no convencional que fue denominado Viviendo Bien. Este estaba en conformidad con lo señalado en el Reglamento para la aprobación de utilización de sistemas constructivos no convencionales. Por ello, fue aprobado por el Consejo Directivo de SENCICO en la sesión 948 el 28 de noviembre del 2007. En consecuencia, se procedió a aprobar el sistema constructivo no convencional Viviendo Bien en conformidad con la ley del Decreto Supremo. Posteriormente, fue publicada esta resolución ministerial por el Diario Oficial El Peruano. ¿Qué tal? Mi nombre es Harold Chipanábalos y vamos a continuar con la definición. El sistema Viviendo Bien es un sistema no convencional de vivienda prefabricada, cuya configuración estructural se basa en muros prefabricados de concreto simple de 3 centímetros de espesor. Estos están confinados por perfiles plegados de acero, doblados en filos que a su vez están arriostrados transversalmente por madera y a rostres tubulares que son metálicos y están en los módulos de las esquinas. Bien, ahora veamos el modelo de vivienda. El sistema Viviendo Bien consta aproximadamente de 67 metros cuadrados. Consiste en 3 dormitorios, sala comedor, cocina, lavandería e ingresos. El costo aproximado de este sistema es el de 950 soles por metro cuadrado, que en total haría un costo de 63.650 nuevos soles. La vivienda tiene las siguientes características. Losas de concreto de 10 centímetros de espesor. Muros de plaquetas de concreto y perfiles metálicos. Techos viguetas de madera. Machembrado de madera y cobertura de fibrosamento. Instalaciones sanitarias como instalaciones eléctricas. Carpintería de puertas, así como también de ventanas. Piso de cemento. Enchapes cerámicos y vidrios. En cuanto a las generalidades y las aplicaciones del sistema Viviendo Bien. Las generalidades básicamente tienen que ver con la configuración. Es decir, con todo lo anteriormente ya mencionado. Como por ejemplo, que los sistemas de muros sean de concreto simple. Y que también la losa de cimentación sea de un 10 centímetros de espesor. Y que las coberturas típicas estén conformadas por placas onduladas de un material eternin. En cuanto a las aplicaciones del sistema Viviendo Bien. Este sistema es aplicable a todo tipo de viviendas unifamiliares. Que constan solo de un primer piso. Así como también a módulos de otros usos como centros educativos. Hospitales, capillas, etc. Cabe resaltar que las coberturas de estos módulos pueden ser a un agua o a dos aguas. Continuando con los sistemas constructivos no convencionales vigentes en el Perú. Tenemos un listado. Se encuentra el de Enmadue. El sistema modular Nexcom. El de Ciudad de Dios. El Yaxsta. El de Voltage. El de Super Bowl. El de Confesud. Y finalmente el de Ticablox. Que es el de que vamos a hablar un poquito. Este sistema no convencional Ticablox empezó el año 2012. Es un sistema de construcción de mampostería de adobe tecnificado. Cuya particularidad es utilizar bloques de tierra comprimida. Fabricados mecánicamente denominados adobes tecnificados. Los adobes tecnificados son fabricados mediante una máquina que funciona a presión. Esta máquina tiene una producción de 250 unidades aproximadamente por una hora de producción. Además este sistema está orientado al uso de construcción de viviendas de un solo piso. Muros de cerco. Galpones. Depósitos de dormitorios. Encampamentos. Y toda construcción en la que se usa la tierra como material de construcción. Otro país que hace uso de los sistemas constructivos no convencionales es Argentina. Y esto se debe a que el noreste de Argentina es demasiado cálido y presenta altas temperaturas en verano y en invierno temperaturas moderadas. A ello se le suma que tiene una alta humedad. Y esto genera una sensación psicotérmica de disconfort en los habitantes de la zona. En esta zona se utiliza frecuentemente las envolventes que son de sistemas constructivos que se realizan con sistemas constructivos no convencionales. Por ejemplo como el entramado de madera, entramado metálico, paneles prefabricados entre otros. Pese a los diversos beneficios que tiene este sistema constructivo no convencional, presenta deficiencias y en otras palabras puentes térmicos que dejan anomalías. Se han propuesto diversas soluciones para este inconveniente. Por ejemplo la optimización del diseño. También se ha propuesto que se reemplace el material sin modificar sus propiedades mecánicas. Para realizar la simulación de la optimización se ha utilizado el software Terms 6.3. El cual presenta la siguiente imagen que se puede visualizar en el PPT en la parte inferior. En la derecha se encuentra la situación ya optimizada y en la izquierda la situación original. Ambas situaciones se trata de un sistema liviano con entramado de madera. En la situación optimizada se puede ver que ya ha sido reubicado el aislante térmico en la cara interna para abarcar el puente térmico. Así este disminuye. Los colores significan lo siguiente, por decir, los colores fríos como el azul y el morado corresponden a temperaturas y flujos de calor bajos. Mientras que los colores cálidos como amarillos y rojos representan las temperaturas y flujos de color altos. Así como este sistema constructivo no convencional presenta una marcada limitación. El sistema constructivo no convencional viviendo bien también tiene una limitación muy notoria. La cual es la construcción que solo se puede realizar uno o dos pisos como máximo. Se podría buscar diversas soluciones para esto, pero también se tiene que evaluar el costo ya que se tiene que ver si es factible o no. ABC, Asociación Alianza por el Bien Común, se fundó el 13 de febrero de 2002 y está integrada por un grupo de personas con interés común. Reunir esfuerzos en la tarea de colaborar en la construcción del bien común y la solidaridad entre las personas. Este tiene como eje central el proyecto Viviendo Bien. A través de este proyecto se ofrece la posibilidad de ensamblar viviendas utilizando una nueva tecnología y alternativa de construcción económica, segura y rápida para las personas de menor recurso. Este sistema estructural se basa en muros prefabricados de placas de concreto simple, perfiles y soleras de acero. Todas las placas son fabricadas en su propia planta. Sin embargo, estos muros prefabricados también se pueden encontrar en los siguientes proveedores, como Prefad, Espresad y Proconcreto Perú. Los perfiles de acero en Promar o Sodima. Las imágenes presentadas corresponden al proyecto Viviendo Bien en Buen Cayo. Aquí podemos apreciar las losas de cimentación de concreto armado de 10 centímetros de espesor. Los muros prefabricados de concreto aproximadamente de 0.97 por 0.97 y de 3 centímetros de espesor. Están ensamblados mediante parantes metálicos de 0.55 de espesor y de una altura máxima de 3 a 3.5 paneles. Soleras metálicas de 0.55 de espesor en forma de U. Correas de techo de madera y las planchas onduladas de cubierta tipo eterno. Conclusiones Una gran ventaja de los sistemas prefabricados es la optimización del uso de recursos. La simplicidad de sus conexiones es bastante favorable y una gran rapidez al momento del montaje final en la obra. Este sistema no convencional es una alternativa de construcción factible, bastante económica, segura y rápida para personas de escasos recursos. Estos sistemas de construcción no convencional se encuentran de acuerdo a ley y están aprobados con la resolución gerencial de investigación y normalización de SENCICO. También cabe resaltar que se reduce el tiempo de construcción, una reducción de desperdicios, se tiene mejores acabados y paneles de fácil montaje. Recomendaciones Recomendaciones Se recomienda impulsar el uso de este sistema de construcción no convencional en el país, ya que diversas familias se verían beneficiadas. Asimismo, se recomienda tener cuidado y seguridad en el manejo de los elementos, ya que estos son prefabricados. Cabe resaltar que el lugar donde se va a construir debe tener un suelo de buena calidad para que este facilite la colocación de la loza de cimentación y la estabilidad de la vivienda. Se recomienda que no se construyan demasiados pisos, ya que este sistema solo tiene previsto la construcción de uno o dos pisos como máximo. Este sistema es bastante económico, pero no se debe descuidar la seguridad en el proceso de construcción. A continuación, presentamos la bibliografía utilizada para el desarrollo de este trabajo. Hemos tomado información de CENCICO, de diferentes tesis, artículos, revistas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.